Auspician este programa. En defensa de la escuela pública. En contra de la impunidad. Aten. Aten. Bienvenidos a Cartago. Otra emisión más en nuestro canal. Nuestro encuentro semanal. Ustedes saben que nuestro programa se graba antes de ser emitido. No son las emisiones en vivo. O en todo caso no son tan cotidianas. No es que lo grabamos a la tarde y a la noche. Entonces cuando uno se sienta a trabajar en el programa. Tanto la directora de nuestro programa. Como Meteoro. Como quienes hablan. Tenemos que adecuar lo que estamos diciendo. También para el momento en el que va a salir. Por ejemplo. Hace horas fue liberado el presidente de Ecuador. Estamos muy contentos por el triunfo del pueblo ecuatoriano. Obviamente un triunfo de toda Latinoamérica. De esa derrota. Del intento del golpe de estado en el hermano país. Pero de alguna manera cuando salga. Capaz que las noticias son otras en ese momento. Y se descubra también alguna que otra cosa. Imagínense que ese es un pequeño rompecabezas. Un ejercicio que hace más de un año. Llevamos acá en nuestro programa. ¿Por qué les cuento esto? Porque la semana pasada tuvimos un problema bastante grave. Ustedes saben que al ser un equipo independiente de producción. Nuestro programa que es económico en recursos. Es pródigo en el talento de la editora. De Meteoro. De todos los que nos ayudan. Pero es un programa económico en recursos. Sufrió una baja considerable. Estuvimos ahí en alerta roja. Porque una de las máquinas editoras directamente pasó mejor vida. Eso nos otorgó también el beneplácito de repetir otro programa. ¿Sirvió y no sirvió? Sí, sirvió. Nosotros creemos que sirvió. Porque de última era un programa que también tenía que ver con el contexto latinoamericano. Era un informe sobre Venezuela. Y el informe sobre Danny Glover. Y su papel en la liberación de los cinco héroes antiterroristas. Cubanos presos en Estados Unidos. Vale esta aclaración. Y también un agradecimiento muy especial. A toda la gente de Cablevisión que nos facilitó todo enseguida. A veces estas cosas pasan en los equipos independientes. Los invito a compartir hoy. A disfrutar de esta charla que tuvimos con Abel Fleming. Presidente del Consejo de la Magistratura. Y un tema no de candente actualidad. Sino de permanente actualidad. Que es la judicialización de la protesta en Argentina. Bienvenidos. El derecho penal no es un instrumento de gobierno. El derecho penal está reservado para actuar en aquellos conflictos que no pueden encontrar una solución por otro cauce. ¿Qué pasa con la protesta social? La protesta social en cierto modo se inscribió en alguna medida en la ilegalidad. Es decir, la propuesta adquirió modales de infracción legal. Pero esto no puede ser mirado de forma aislada sobre un sector de la población. sino que hay que comprender, hay que entender que esta modalidad de quebrantamiento de la ley como forma de expresión de la protesta social. Me refiero, por ejemplo, el corte de una ruta. El corte de una ruta altera la libre circulación de terceros en esa ruta. Nosotros podríamos observar ahí que hay, en cierto modo, una confrontación con la ley. Ley administrativa, ley penal, ordenanza municipal o la que fuere. Si tenemos una mirada sesgada y solamente vemos la ruptura de la ley desde la acción de la protesta, lo que estamos ocultando con esa visión unilateral es que la ruptura de la ley no se da en ese sector que protesta. La ruptura de la ley es un síntoma que revela, por detrás de ese síntoma, una actitud de ruptura de la ley generalizada en donde el principal protagonista, el propio Estado. Según el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, en el país hay 5.000 causas contra militantes barriales, universitarios, sindicales y políticos. El Estado el que viene devaluando la ley desde hace, lamentablemente, mucho tiempo, la viene devaluando de modo sistemático, viene provocando alteraciones de un orden legislativo y luego utiliza el derecho penal o pretende utilizar el derecho penal de una manera direccionada, solo para que actúe respondiendo frente a determinado conflicto de determinado sector. Entonces, para decirlo de alguna manera sintética, yo creo en que la protesta debe efectuarse de un modo creativo dentro del orden legal. Es decir, creo que la protesta debiera ser creativa, debiera buscar los modos de concitar la atención y la adhesión de los grandes públicos que pueden apreciar los movimientos de protesta social, pero que el desafío es hacerlo dentro de la legalidad. Ahora, ¿qué pasa cuando esto no ocurre así? Y tampoco, tampoco aparece el derecho penal ni como el apropiado, ni como el justo modo de respuesta al reclamo, sino es que antes ponemos dentro del derecho penal lo que hay que poner. Nos vamos a nuestro primer corte. Los invito también hoy, tenemos un informe de Meteoro con Noelia Pucci, ¿verdad? Una de las más impactantes voces que hay en la Patagonia entre los artistas regionales. Ya venimos con más Cartago. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!